El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha visitado en la mañana de hoy el puesto de mando operativo del Estado Mayor, situado en Manzanares, con motivo del simulacro de explosión petroquímica Gamma 2014, que desarrolla la Unidad Militar de Emergencias, estos días en Daimiel. Labrador ha conocido las instalaciones donde más de 500 personas trabajan día y noche en este centro de operaciones. El delegado ha destacado el trabajo que este equipo especial realiza todos los días en las situaciones adversas que se acontecen en nuestro país. Por otro lado, Labrador también ha conocido de la mano del Teniente General Jefe de la UME, César Muro, cómo se va a desarrollar esta actividad, que pretende en primera instancia preparar a los efectivos de la UME en caso de catástrofe, pero a la vez también va a procurar concienciar a la población e intentar instruirla para que ayude y colabore con el cuerpo especial, si fuera preciso. Este simulacro ha involucrado a más de 4.000 personas. Yo creo que estos ejercicios son necesarios porque cuando llega una situación y hace dos semanas tuvimos una situación que pudo ser peligrosa, les recuerdo el terremoto de Osa de Montiel, tenemos que tener los medios suficientes y lo que es más importante, la preparación decidida para poder actuar de forma automática y por auténticos profesionales. Labrador asegura que este tipo de entrenamientos son importantes a la vez que necesarios.